Veo la melancolía y en tu mirada Tu sangre corre por mis venas y se derrama Veo la melancolía y en tu mirada Tu sangre corre por mis venas y se derrama Sabes que tu boca es ser una vida inigualable A veces lloro sin saber por qué Será porque no te tengo delante Donde yo te puedo ver Aunque solo sea un instante Te amo Gracias por ver el video